hola que tal mi nombre es eric huerta y este es tu canal Vapermex hoy hoy no nos toca ni revisión ni capta ni tutorial nos toca ricombaperil y bueno como el título lo dice pues vamos a hablar un poco sobre el tema de la prohibición del cigarro electrónico en semanas anteriores una controversia sino unas discusiones ahí en grupos de facebook donde hablaban de que el cigarro electrónico era ilegal que está prohibido y creo que lo único que gente que en teoría sabe del tema y creo yo deben de saber del tema pero a ver a veces creo que ese tipo de cosas no iban dirigidas a gente que va empezando entonces yo si voy empezando en el mundo del vapeo y escucho que es ilegal pues me preocupa la realidad que como consumidor no no tiene nada de ilegal lo que está prohibido y calculo que en algún momento pues los mexicanos lo vamos a defender es el tema y que no está regulado es el tema de la comercialización distribución e importación de equipos para el vapeo como en el artículo 16 de la fracción sexta de la ley general de control de tabaco aquí hay un pequeño no sé si se hace la secretaria de educación de la secretaria de salud se hace tonta yo quiero pensar que los el secretario de salud es una persona muy preparada no es una persona ingenua por la preparación que tiene pero pues bueno parece que no tienen dos dedos de frente de de para pensar porque una de las cosas que que cofepris que es la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios que es vamos a decir como la policía de la secretaría de salud para explicarlo de alguna forma esté ejecutado en alguna ocasión y ha perdido ejecutado por ejemplo cerrar tiendas de y decomisar mercancía de estas tiendas dedicadas a distribuir vender equipos de vapeo entonces varios dicen bueno es que ya por ejemplo en el 2015 en septiembre del 2015 es de un amparo se le dieron un amparo a una tienda en la cual esta tienda logró tener el beneficio de que le regresaran pues no sé si el dinero las mercancías pero que le regresaran todo no entonces ya de ahí varios pasó como con el tema de la marihuana que le dan permiso a cuatro y varios decían ya se liberó la ya se legalizó la marihuana no señores nada más aplica cuatro bueno en este caso nada más se aplicó en la tienda que metió el amparo no no está libremente pero si podemos nos ponemos a analizar por ejemplo aquí donde yo bajé la información que ya es un tema muy muy común nos dice que es muy clara no que cofé bris cofé bris ha solicitado a la secretaría de salud de las 32 entidades federativas vigilar el cumplimiento de esta legislación y advierte a comercializadores establecimientos mercantiles que no pueden ni deben vender ni siquiera por internet el cigarro electrónico y este problema se da porque según la ley en la fracción sexta del artículo 16 nos menciona que se prohíbe comerciar vender distribuir exhibir promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco que contenga algunos de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que identifique con esto con productos del tabaco para empezar el mal nombrado cigarro electrónico lo único que tiene comparativo es como vulgarmente la gente lo socializó y digo vulgarmente porque sirve para dejar de fumar estaba viendo en twitter un refriteado que sacaron en este mes en ese mes en el mes pasado en twitter donde o twitter como lo quieran decir porque yo no sé pronunciar inglés un anuncio donde el cigarro electrónico está prohibido porque no hay antecedentes científicos una onda así a ver el mal nombrado cigarro electrónico para empezar no tiene nada ni se parece en nada a un cigarro si esto se parece un cigarro esto se parece un cigarro esto se parece un cigarro no no se parecen pero bueno según ellos escudan en que hay que no hay estudios científicos que demuestren que no hace daño bien primer punto diría que el cigarro electrónico o el vaporizador personal no es sano como respirar no es sano en esta actualidad pero hace mucho menos daño que el tabaco y aparte me aleja del tabaco y aparte mejora mi salud y no lo digo yo nada más hay un infinidad de testimonios pero infinidad o sea métete a internet y vas a encontrar a mucha gente que te va a hablar muy bien de este tipo de instrumento electrónico otra cosa a ver dicen que no hay antecedentes han sacado estudios donde hablan mal de este tipo de equipos pero cuando tú ves como fundamenta el estudio ves que no fue hecho bajo las condiciones que los usuarios utilizamos ese tipo de equipos es como por ejemplo que yo te diga que las llantas de un auto producen cáncer ah porque agarré le puse encendí un cerillo lo prendí ese humo se me metió a los pulmones y me dio cáncer ¿quién usa las llantas así? en alguna época tal vez la usaron como iniciador de fuego pero realmente ¿quién usa una llanta para ese objetivo? y todos los días y a cada rato o sea dos dedos de frente nada más necesitas para entender eso secretaría de salud COFEPRIS bueno es una institución que bien o mal pues como les digo es como la policía entonces ella tiene que cumplir leyes, reglamentos entonces ahí quedan nuestros diputados senadores presidentes secretarios de salud en mal en mal lugar o sea perdóname ¿una nación no tiene la capacidad de investigación? ¿una nación como México? sí que estamos jodidos lo sé pero pero por favor ¿sí? varios en planes de conspiración dicen que las tabacaleras están atrás de esto que los impuestos y esto pero yo me pongo a pensar porque también pienso los políticos y las instituciones que aplican esta ley no les interesa la gente no les interesa su salud no les interesa que haya menos gente con cáncer ¿saben por qué? independientemente de los impuestos del tabaco porque los enfermos les conviene al gobierno pueden hacer más desvío de recursos pero su cabecita no les da esa inteligencia porque no se dan cuenta que entre más saludable esté un pueblo al final de ellos ellos son los que reparten el dinero ellos son los que pueden decir sabes que a salud a veces ahora hay menos enfermos a veces darle menos hay que darle más para que se siga manteniendo esa salud y puedan desviar ese dinero a veces ser bueno también es más provechoso te puede dar más ganancias el problema es que no lo saben ¿sí? otra cosa ¿qué ignorancia tan grande cuando dicen que no hay registro no hay fundamento sobre que sea saludable o sea supuestamente la historia nos dice que en el 2000 por ahí por esos años fue inventado el cigarro electrónico estamos en el 2015 perdón miento 2016 estamos en este momento que yo grabo el video estamos en el 2016 ¿cuántos años han pasado? bueno vamos a suponer que porque bueno es que no tenemos no hemos podido pagar no nos da nuestra economía social no nos da para hacer ese estudio bueno está bien ¿dónde están los enfermos? Secretaría de Salud de México de esta nación hermosa ¿dónde están? Cofepris el encargado el mandamás de Cofepris le pregunto a usted directamente ¿en dónde están? no es que no sabemos qué pasa no sabemos qué hace no se inventó ayer así no se hagan estudios en 10 años ya tuviéramos los resultados ya tuviéramos gente totalmente enferma a causa del uso del mal mencionado cigarro electrónico ¿en dónde están? Argentina ¿en dónde están tus enfermos? España ¿en dónde están tus enfermos? más sin embargo en Reino Unido si no mal recuerdo ya lo están considerando porque ellos sí saben que tener una gente un pueblo saludable les deja más dinero al tener que al no tener desviar recursos para la salud no les cae en la cabeza perdónenme nosotros somos el pueblo nosotros en teoría deberíamos ser los ignorantes ustedes son los disque preparados pero no sé de dónde secretario de salud a ver explíqueme usted tantito eso no, no me va a responder ni Cofepris me va a responder ¿saben por qué? porque no tienen fundamentos un individuo le pregunto por medio de de una institución le pregunta a Cofepris y Fai le pregunta a Cofepris ¿cuál es el fundamento científico por el cual lo relacionan con el tabaco una onda así? yo no les voy a hablar con los aspectos técnicos de un abogado porque pepesar no lo soy y ¿saben qué contestaron? puras estupideces idioteces que no había registro que sin necesidad de que se cansen levantándose de su sillita y cada mes cada 15 días estar recibiendo un chequesote en sus cuentas bancarias del trabajo que hacen sin necesidad de invertir el más mínimo ya está probado que no hace daño ¿y saben por qué? yo soy vapeador ustedes pueden decir bueno es que tienes poco tiempo vapeando ¿quién ha vapeado más de 5 años? ya hay gente ¿quién ha vapeado más de 6 años? ya hay gente están saludables ahora me van a decir que porque explotan las pilas y los celulares también explotan y por eso están prohibidos no les importamos senadores diputados no les importamos pero si para pedir el voto ahí están y de tantas cosas que tienen que hacer esta tampoco la pueden regular no la pueden dejar pasar y no le estamos pidiendo que algo fraudulento simplemente al contrario un beneficio para la población pues bueno tengo muchas cosas para decirles pero la verdad hablar ante una pared en este caso a la cámara hay gente que me va a escuchar y tal vez me vaya a criticar y tal vez diga que estoy mal tal vez diga que estoy bien no importa pero lo importante no sería eso lo importante sería que ustedes no 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 que no me hagan caso simplemente que tengan un poco de sentido común que en verdad se preocupen por su pueblo a todos esos gobiernos incluidos ellos obviamente México que les cuesta ser humanos que les cuesta hacer su trabajo señores cuidar al pueblo por eso están ahí no crea que están para estar cobrando un chequecito si calentando nalgas ahí sentadotes o tomándose la foto no señores si yo no salgo a trabajar no traigo dinero a la casa tengo que hacer algo si entonces si ustedes que y perdónenme yo en mi vida actualmente ni juntando todo lo de mi vida gano lo que ustedes ganan en un mes y que todavía no nos dejen vivir saludables que no les preocupemos que poca vergüenza si a esos gobiernos que que me dan ganas de hacer un cierto de cosas que me quedaría corto pero bueno pero bueno para no hacer tan largo el video te invito que si te gustó le des manita arriba lo compartas y si no estás suscrito suscríbete ya que eso me motiva a seguir haciendo videos como este mi nombre es Eri Huerta y nos vemos en el próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo Gracias.